CreaDigital, convocatoria para la creación de contenidos digitales. CreaDigital es una convocatoria que busca fortalecer empresas pequeñas y medianas del sector creativo y está enfocada en temas culturales y educativos. Todos aquellos que estén interesados pueden ingresar a la página del Ministerio TIC www.mintic.gov.co o www.apps.co Ahí pueden encontrar toda la información relacionada con la convocatoria, el formulario de inscripción. Tengan en cuenta que el plazo máximo es hasta el 26 de abril. La convocatoria está destinada a empresas constituidas que tengan por lo menos un año de antigüedad. Asimismo, todos los requisitos y documentación están en el formulario de inscripción y están en la página de debidamente discriminados. Para 2017 CreaDigital cuenta con tres categorías, videojuegos, animación y libros interactivos. El plazo máximo para inscribirse es el 26 de abril. Teniendo en cuenta recomendaciones de la industria y de los empresarios que han participado con anterioridad en la convocatoria, este año estamos innovando un poco y queremos tener un enfoque un poco más comercial que el que teníamos anteriormente. Por esta razón el Ministerio TIC va a contar con un equipo que va a asesorar en el ámbito comercial a cada una de las empresas ganadoras. ¿Tienes un contenido digital para desarrollar? Serás un ganador de CreaDigital este año. Participa ya. CreaDigital. Convocatoria para la creación de contenidos digitales. Abierta hasta el 26 de abril.